ya conoce las noticias ahora ahora les contaremos la verdad bienvenidos a jorge horta noticias transmitiendo hoy jueves 26 26 de noviembre viernes chiquito para todos ustedes aunque se enoje jorjito pues así está la situación en este tecate bonito que nos tocó vivir como diría doña conchita arámburo y pues tenemos ahí el día de hoy fuimos a un desayuno muy coqueto ahí con nuestro amigo manuel márquez quien pues es un suspirante a la candidatura por el partido independiente y busca la la presidencia municipal aquí en la ciudad de tecate ahí estuvimos un grupo de periodistas pasando a una charla muy amena con todos nosotros y platicando un poco de los proyectos que tiene nuestro amigo manuel márquez para para iniciar en su momento dado buscar la candidatura por el partido independiente ahí estuvo nuestro amigo oliver y pues a todos ellos les deseamos lo mejor que trabajen duro por tecate lo más importante es poner el corazón por nuestro pueblo mágico que deje de ser un pueblo trágico y que haya gobierno cualquier cosa será mejor antes que el gobierno actual bueno pues pasando a las noticias el día de hoy también le traemos a usted alguna de las de los pormenores de las actividades del gobierno del estado y en un momento les pasaremos con este vídeo la pregunta de ayer fue la siguiente por qué por qué ponemos la del día de ayer porque la de hoy tiene que ver con los temas de ayer la pregunta dice el gobernador ha presentado una iniciativa de ley de seguridad pública que contempla lo siguiente que el gobierno del estado subsidiará a los municipios y demás corporaciones para que todos los policías de baja california sean los mejor remunerados del país la respuesta número uno es estoy de acuerdo fue votada en un 95 por ciento con más de tres mil votos tres mil cincuenta y cinco votos y el no estoy de acuerdo el cinco por ciento con ciento cuarenta y cuatro votos la pregunta del día de hoy es la siguiente derivada de esta iniciativa que presentó el señor gobernador la cual consta de 12 puntos muy centrales 12 puntos que contemplan diversos temas en materia de seguridad social para los policías este grupo que había sido olvidado por parte de las administraciones anteriores donde inclusive a veces hasta por fallecimiento no cuentan ni siquiera con un seguro de por muerte para sus familiares de estos 12 casos vamos a analizar uno por uno día a día y el día de hoy vamos con el segundo inciso que es el siguiente el segundo inciso nos manifiesta esta esta parte la pregunta es así el gobernador ha presentado una iniciativa de ley de seguridad pública que contempla lo siguiente la afilación al istecali al elemento policiaco su familia y dependientes económicos es estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo recuerden pues muy bien por esta iniciativa que lanza el gobernador peregrino jaime bonilla está trabajando realmente a todo lo que da buscando proteger a todos los miembros de la sociedad y en este caso pues le tocó a los policías hemos hablado con unos amigos policías y están realmente muy contentos por fin van a ver cristalizado sus deseos de tener ese apoyo esa ayuda a sus familias muy merecida por cierto todos los trabajadores que están arriesgando su vida sobre todo como nuestros amigos policías pues se merecen se merece este trato y qué bueno que el gobernador jaime bonilla tome cartas en el asunto y se haga se haga responsable de todos los municipios en lo que respecta a la seguridad de los policías a la seguridad de sus familias y pues el buen devengar de su trabajo por otro lado ahora vamos a pasar a las noticias de la nota roja lo que ha sucedido en baja california adelante por favor córremela son ocho los homicidios que se registraron en el estado siete de ellos en tijuana uno en encenada mexicali tecati rosarito se mantuvieron en ceros como lo vemos la gran problemática que tenemos el gran reto en baja california el tema de narcomenudeo y sus derivados es en la ciudad de tijuana donde observamos esta problemática de los homicidios fueron 21 personas las que se aprendieron el día de ayer por complementación de una orden de aprehensión por diversos delitos entre ellos algunos por el delito de homicidio en materia de aseguramientos en narcóticos fue un envoltorio de heroína 2 de marihuana 35 gramos de metanfetamina y fueron siete los vehículos que se recuperaron con reporte de robo sí pues este es el reporte que tenemos de seguridad por parte del gobierno del estado y por otro lado pues también allá en mexicali se sigue trabajando en el canal de agua tratando de mantenerlo limpio e instalar rejillas y tratarlo tratarlo de tener al día al centavo que son pues uno de los logros del gobierno de jaime bonilla quien insiste en que los canales tanto el de tijuana como el de mexicali y el de tecate que se están limpiando también pues tengan el uso que debe de tener y tengan la limpieza que se requiere adelante con el vídeo por favor corre mexicali continúa en río nuevo estamos instalando rejillas está poniendo unas 34 diarias aquí está otra foto 26 26 rejillas la fecha de compromiso 7 de diciembre que esté completamente terminado las rejillas y los cubiertos que mostramos ayer una un vaciado de cemento que están trabajando de noche para que esté completamente reparado el río nuevo seguimos esto pues ahí tienen la importancia de los canales de que estén limpiecitos de que nuestras ciudades pues tengan tengan menos focos de contagio e insalubridad y que pues tengan el funcionamiento que se merece ya vemos en tijuana que adelantados van ya se ve bonito el canal ahí cuando llueve y cae el agua te esperemos que también pase lo mismo y mexicali y también tecate que corre el agua limpiamente y que se elimine toda la basura y todo lo lo que hay alrededor de estos canales que pues deben de beneficiar el el buen correr del agua y aparte pues que no sean un foco de infección para los bajacalifornianos por otra parte la secretaria de bienestar también habló de los programas que tiene en cuanto a la alimentación aquí adelante le pasamos el siguiente vídeo córremelo por favor pues nuestro programa que ya conocen alimentación que transforma que ahora se centra en raciones de desayunos en los centros comunitarios de todo el estado a esta semana alcanza ya un impacto de 92 mil 800 desayunos entregados en nuestros diversos espacios y esta es la distribución tijuana con 49 mil 500 mexicali con 23 mil 500 en cenada con 9 mil y playas de rosarito con 10 mil 800 como ya les había mencionado antes tenemos esta distribución 14 desayunadores en tijuana 6 en playas de rosarito 6 en mexicali 5 en encenada y para el 2021 nos encontramos ya revisando los puntos en los que habremos de implementar este programa en tecate y en san quintín pues qué bueno que ya el próximo año se puedan implementar estos desayunadores estos servicios de alimentación en tecate pues en el 2021 se tiene contemplado así como lo dijo en unos momentos hace momentos la secretaria de bienestar bueno pues por otro lado también el doctor pede rico informó acerca de la situación en la que se encuentra en nuestro estado baja california el día de hoy ha aumentado un poco los casos de cobit más sin embargo pues hay confianza hay que seguirnos resguardando pone el vídeo por favor ahora pues este médico de cabecera es en la novena entrada ahorita van a empezar los corazoncitos ya empezaron ya empezaron empezaron ahí están miren 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 ahí van doctor buenos días bien bien afortunadamente gracias cómo sientes cómo sientes que viene el reporte hoy buenas noticias siempre son buenas noticias en baja california pero el día de hoy tenemos como hemos estado diciendo estas últimas siete semanas un aumento progresivo nuestra curva para arriba afortunadamente ahorita tenemos lo que es a pese emergente este donde se incluimos lo que es la lucha preventiva contra cadenas de transmisión del covid y tenemos buena respuesta por las autoridades municipales de todos nuestros municipios grandes en el cual nos están ayudando a que las actividades se empiecen a cumplir en el tema ahorita es que el frío está pegando más duro las infecciones respiratorias agudas están pegando más duras nuestros casos están aumentando y lo que estamos buscando ahorita prácticamente todo el mundo es que no se conglomere las personas y ahorita en lo que estaba la secretaria alma este dando su reporte estaba leyendo un artículo de precisamente las nuevas pruebas rápidas que están saliendo las pruebas de antígenos con su alta sensibilidad y y alta frecuencia de uso y creo que por ahí viene una una un cambio en la posibilidad sí definitivamente porque las pcr son pruebas de alta alta sensibilidad pero baja frecuencia en la que se pueda realizar y las pruebas rápidas pues son alta alta frecuencia y baja sensibilidad conociendo ya un poquito más este virus sabemos que su periodo de que tienes la aplicabilidad en el cuerpo pues se eleva en un cuerpo cuestión de horas pero bien bien pues sí amigos a cuidarse todos de este coronavirus afortunadamente ya viene la vacuna esperamos aguantar aguantar hay reata no te revientes que es el último jalón dijera por ahí el dicho mexicano y por otro lado le hicieron la pregunta acerca de la situación de la investigación financiera en contra de arturo cruz que debe de tener la fiscalía ya que recordemos que este señor que es el alcalde de tijuana y ahora quiere ser uno de los candidatos por morena a la gubernatura del estado pues hizo negocios ahí con el ex gobernador quico vega ya siendo el alcalde electo rentándole algunos edificios allá en mexicali en fin ciertos negocios que ha tenido con los panistas que durante tanto tiempo han estado han estado pues robándole al pueblo también tenemos ahí recordemos que está inmiscuido arturo gonzález cruz en una denuncia que hiciera en vida un periodista que fue asesinado después y que pues hasta la fecha no no se ha dado ninguna respuesta pero vamos a ver qué nos dice el gobernador del estado en cuanto a lo que se refiere a la investigación por parte de la fiscalía acerca de este de esta persona la pregunta la hace miguel mcgregor dice gobernador cómo va la investigación de la unidad de inteligencia financiera hacia arturo gonzález los medios no dicen nada respecto a la investigación cómo va eso no tengo yo conocimiento de eso en realidad es una cosa muy ajena a la actividad del gobierno del estado esos son temas este de la unidad de investigación no no tengo yo conocimiento de que si hay una investigación no hay y a qué grado va o sea que no tengo nada que informar yo ahí gracias a ver bien por otro lado también una persona hizo un comentario acerca de la pregunta que tiene el gobernador sobre la seguridad social de los policías y esto esto fue lo que lo que respondió el gobernador otra la otra pregunta dice martín carrizosa gobernador está bien la encuesta pero no hay nada que encuestar ellos y sus familiares se merecen por derecho algún tipo de seguridad social y médico sí pero nuestra nuestra lucha eterna ha sido por tratar de involucrar a la comunidad y que hay transparencia en todo no asumir de que creemos nosotros que está bien podemos estar completamente de acuerdo tú y yo pero también hay que comunicar comunicar a la comunidad porque tiene un costo fiscal todo hay que entender que en la panacea en el paraíso en el mundo perfecto pues todos tuviéramos todos los servicios y no había ningún costo la realidad es que fiscalmente hay un impacto para el estado pero estamos dispuestos a absorberlo siempre y cuando la comunidad que es la que pagan los impuestos esté lista y esté respaldando necesitamos la opinión y el apoyo de la comunidad y entiendo que es una es un se puede contemplar como un verdadero derecho pero la realidad es que no lo tienen y lo que buscamos es que se obtenga con el consenso con el consenso de la comunidad bueno amigos pues esto es lo que tenemos en cuanto a la información del gobierno del estado de jaime bonilla por otro lado pues mario delgado ya estuvo con los suspirantes a la gubernatura del estado en baja california pues esperamos que aparte de las encuestas pues organice un pequeño debate ahí para para ver cuál es la situación y quién es el que pues puede dirigir este estado tan hermoso en el que ha trabajado tanto el gobernador jaime bonilla porque salga adelante sin embargo pues ahí siempre nunca falta un prietito en el arroz pues un saludo para mario delgado y pues nos vemos en la próxima edición en jorge horta noticias cuídense mucho que dios los bendiga abur